La mejor manera de decirte Lo que quiero es poder cantarte Poder escucharte junto a mi cuerpo Decirte mil cosas Llenarte de besos La mejor manera de decirte Todo de manera hermosa Lo que por ti siento Tiempo de cantarte música romántica No más con música Llenarte de besos Porque con música romántica Si no te dejes el amor Y 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 en los días de amor Por eso que me descargas Por eso que me descargas Porque mi voz estará Muy dentro de tu alma Llenarte de besos Llenarte de besos Siento de manera hermosa Lo que por ti siento Es poder cantarte música romántica Y no más música Llenarte de besos Gracias por ver el video.